El año pasado debuté en la Maratón de Sevilla, el objetivo no era otro que buscar la mínima olímpica y conseguí llegar aquí en un buen estado de forma, me hice con la victoria, con el campeonato de España y con la ansiada mínima para poder acudir a Río de Janeiro. El 14 de junio me diagnosticaron una fractura de estrés en el sacro, lo que hizo que tuviera que aplazar mi sueño olímpico, pero este año vuelvo a Sevilla con ganas de demostrar que lo del año pasado no fue casualidad, vengo con muchas ganas, con ambición, quiero romper la barrera de las 2 horas 30, así que estoy preparada para ello y espero que el día 19 se cumpla este otro sueño que tengo marcado en mi mente. El año pasado sí que es verdad que al debutar era algo novedoso para mí los entrenamientos, entonces al venir de la pista los entrenamientos igual los hacía con un poco más de miedo, con respeto, pero una vez que ya he conocido un poco lo que es la preparación de la Maratón, pues este año sí que me estoy encontrando mucho mejor, a pesar de los casi 4 meses de la lesión que me tuvo parada, no me ha costado tanto empezar, los entrenamientos están yendo muy bien y a falta de un mes puedo decir que estoy en el mejor estado de forma de mi vida y que si Dios quiere y no pasa nada en lo que queda de aquí al día 19, pues espero que ese día 19 pueda plasmar todos los entrenamientos que estoy realizando hasta ahora que realmente son muy muy buenos. Ir al campeonato de España de media maratón dos semanas antes es un poco arriesgado, porque el año pasado sí que es verdad que hice lo mismo, pero con un mes de margen y el objetivo, pues después de tanto tiempo entrenando y sin apenas competir, es buscar un poco la chispa esa que me da la competición, intentar luchar por revalidar el título de campeona de España y sobre todo tomarme la carrera con, digamos, con tranquilidad, ¿no? El año pasado sí que es verdad que con un margen de un mes pude correr a tope, pero este año busco todo lo contrario, ¿no? Busco un ritmo más cómodo y sobre todo que no sea un lastre para poder rendir dos semanas después aquí en Sevilla, que es donde realmente quiero hacer un buen papel. El circuito en sí me gustó todo. Sí que es cierto que al estar tan centrada y con lo que había en juego, no puedo disfrutar mucho de la ciudad y mira que Sevilla es bonita, pero desde el primer metro fui lo más concentrada posible. Fui por sensaciones junto a Manueras, mi liebre, pero en general me gustó todo. Pues ahora mismo nos encontramos en un momento en el que el maratón femenino en España la verdad que está destacando. El año pasado fuimos cuatro aletas con mínima para los Juegos Olímpicos y aparte de Alessandra, Estela, Azufena y yo misma, que hicimos que conseguimos la mínima, este año Marta Esteban en Valencia consiguió hacer una marca de 2.30-4.7. Luego hay aletas destacadas también como Marisa Casanueva, como Yolanda Gutiérrez, un sinfín de aletas que con el tiempo seguramente van a dar mucho que hablar. Así que bueno, digamos que hasta ahora era Alexandra la única atleta rutera importante en España y poco a poco el resto nos vamos haciendo un pequeño hueco. ¡Gracias!